Me gustaría empezar este video de una cierta manera Demasiado cringe para la entrada de un video No me gusta nunca tener la pantalla completa Me parece demasiado desagradable la vista Tener, eh... No sé, la cámara tan grande No sé qué poner de fondo, te digo The Division, quizás pongamos The Division atrás, a ver Ah, ya sé lo que voy a poner atrás Ahora sí está en bucle De esa manera las manos parece que estuviera con una pala así, bro Qué mierda estoy haciendo con esto, bro Quería hablar un par de cositas del Division Y sobre, no sobre el estado del juego actual Porque desconozco totalmente hace ya, debe de hacer casi un mes Sí, debe de hacer casi un mes que no entro, que no lo juego Estoy tomando vino en una taza de cappuccino Tomo mate en taza Bueno, ya, esto es un despelote No, pero últimamente estoy tomando mate en mate mismo Bueno, vamos a dejarnos de pelotudeces y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar Bueno, eh... ¿Para qué no tengo música? ¿Producción y la música? ¿Qué estás haciendo? Poneme música, boludo Ya empezamos a hablar Hay que ser ágil acá, Ambel Si no querés irte, chao Tenés que agilizar ¿Qué estás jugando? Atento acá, eh Contratá gente para que te agilice las cosas y no hacen nada Vamos a hablar un poquito sobre The Division Al fin Empecemos De una vez por todas Porque estoy acá dando vueltas como un pelotudo Simplemente voy a hablar lo que me parece Y lo que me está pareciendo Y bueno Es viernes por la noche Y está lloviendo Y digo, listo Estaría bueno grabar algún videito Así que va a ser un video de chill Si querés ponerte Sentate tranquilo Tráete algo para comer Y vamos a conversar un ratito Esto me encantaría hacerlo en vivo, boludo Esto sería lo mejor ¡Pero no puedo! Así que bueno Hay que bancárselo así Primero, respondiendo a un montón de cosas Que me han preguntado Eh... No, por ahora No pienso volver al The Division Quizás si por ahí algún día me den ganas de jugar De entrar un ratito A ver qué tal Lo haga Pero no creo sacar videos de The Division Porque Directamente no tengo ganas de jugar No tengo ganas de grabar No tengo ganas de editar Videos sobre The Division Entonces Es como que No, me voy a mantener alejado Y no pienso jugarlo Tipo en un par de meses más Solo que Salga alguna actualización Que esté muy buena O que haya O que pase algo muy interesante Pero De más No voy a estar No lo voy a jugar The Division 1 ya lo intenté Lo intenté jugar Hace 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 un par de semanas Creo Y No sé No 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 me termina De llegar El PvP sigue siendo mejor Que el del 2 Sin dudas Entonces Ya desde acá le respondo A toda esa gente Que me dice Anubis Anubis Por lo menos Volvé al The Division 1 Que hay más PvP Que esto y aquello Yo siempre que entro Me paso buscando En la zona oscura Para todos lados Y cuando encontrás algo Encontrás un grupo de gente Simplemente puteándose O hablando O haciendo uno versus uno Dialogando Lo que sea Menos jugando Es como una red social En la zona oscura El The Division 1 Entramos a hablar Y hacernos Esto Las animaciones Esta del personaje Los emotes Y nada más De vez en cuando Hacemos alguna pelea Pero sigue siendo mejor Que el The Division 2 Y me tomo un trago Para firmarlo Ah y ahora si quedó mejor La pantalla Ahora ya vemos El baile Y nos vemos nosotros Como ya lo dije Y no quiero volver A repetir lo mismo Porque ya había hecho Un video la otra vez De que me iba Del The Division Por un tiempo No quiere decir Que no lo vuelva A jugar nunca más Pero por ahora No pienso jugarlo Entonces Obviamente vas a ser Una persona Si estás en este canal Vas a ser una persona Que está acá Por The Division Porque el canal Siempre se basó En The Division Entonces Hay mucha gente Que se fue Hay mucha gente Que simplemente Se retiró Me dice Bueno Yo estaba acá Por The Division Me desuscribo del canal Nos vemos cuando vuelvas A subir The Division O nos vemos Bueno O simplemente se fue Obviamente está perfecto Además A la gente que vea este video Y diga Este pelotudo No va a jugar más De The Division Yo me voy a la mierda Obviamente estás En todo tu derecho De irte Porque Nadie está acá Por obligación Y te agradezco Obviamente muchísimo Por estar apoyando el canal Y por haber apoyado el canal Con este juego Principalmente por eso O sea Principalmente agradezco eso Del aguante Que ha tenido el canal Siempre con The Division Que es un juego Que no tiene una comunidad Tan amplia Que no tiene una comunidad Como otros juegos Pero A la vez La comunidad que tiene Es Es muy buena Porque O sea Es un grupo más concentrado Entonces Hay mucha gente que se conoce Siempre nos topamos Con los mismos jugadores Y siempre No sé Nos encontramos con la misma gente Es como que Tiende a ser un poquito más unida Porque ya Hay más gente que se conoce Y todo eso Lo primero que quería mencionar Es el tema de De engancharse con el juego De jugarlo De meterle horas Aunque hayas completado El contenido Un youtuber que sube Que sube The Division Que más bien Sube tipo videos de información Creo No sé bien Mencionaba en un video Del Sobre la gente Que rugea El contenido Semtex Creo que en un video Hablaba de eso De la gente que rugea El contenido Y que después Se queja De De que ya no tiene más nada que hacer De que ya se empieza a quejar De que el juego no tiene contenido O algo así era Y en parte tiene razón En parte tiene razón Y ahí es donde Yo quiero tocar una cosita Tocar un tema Hay muchos juegos Que vos Aunque lo hayas completado Te doy ejemplo Tipo WoW O algunos otros juegos No sé qué otro Porque no he jugado demasiados RPGs He jugado muy pocos Pero hay juegos que vos Por ejemplo Completás el contenido Y el juego es re jugable O simplemente Después de haber llegado Al top Ponerle que tengas Absolutamente todo Lo del juego Pero el juego Sigue entreteniendo El juego Sigue Da para seguir jugándolo ¿Me entendés? Ya sea por el contenido mismo O porque sea divertido O por la gente con la que jugás O por la misma comunidad Lo que sea Hay muchos Muchos factores Que pueden Tenerte enganchado Del juego El tema La jugabilidad No sé Hay muchas cosas Que te pueden Atraer de un juego Y te pueden mantener Por mucho tiempo Entonces Relacionando eso Con lo que dice Lo que dijo este muchacho Puede haber jugadores Que sí Que se arrullan un contenido Y se quejan De que no tienen Más nada que hacer Y eso es por pelotudo ¿Me entendés? Porque Si el juego Acaba de salir Tienen programado Fechas para nuevos contenidos Y vos En la primera semana Te arrullas todo ¿Me entendés? Te completas todo Que todo Que te den las horas Para completar absolutamente Todo en el juego Pero ¿Me entendés? O sea Completas la campaña Completas las misiones Completas lo que sea Y te quejas De que no hay Más nada para hacer Entonces sos medio boludo Porque obviamente Si tenés las fechas Marcaditas De las cosas nuevas Que van a salir Entonces sos medio Taradito Porque te arrullaste Todo el contenido Sabiendo que no va a haber Más Hasta dentro de un tiempo O más bien No te quejes Porque ¿What? O ponete a jugar otra cosa Hasta que salgan Nuevos contenidos Y bueno Están esos medio boludo Después Está la gente Que Como nosotros Que son creadores De contenido Que se dedican a un juego Y que bueno Siempre es bueno Ir un poco por delante Tener Jugarle Meterle muchas horas Para tener equipamiento Para sacar Yo que sé Jugadas Para descubrir cosas Entonces Hay que meterle horas Si vos querés sacar contenido De ese juego Me estoy cansando de hablar O sea Estoy agitado De hablar Amigo Obviamente Obviamente Esa gente Tiene que meterle horas Y sí o sí Va a quemar el contenido Antes Porque tiene que hacerlo Porque si quiere Por ejemplo Traer cositas nuevas Traer contenido Para la gente Que está recién empezando Entonces tiene que entender Bien el juego Tiene que saber Cómo funciona Tiene que saber Cómo se consiguen las cosas Cómo se hacen Entonces Siempre hay que estar Un paso por delante Que la gente Que la mayoría De los jugadores Entonces Es una persona Que sí o sí Quema el contenido rápido Pero a la vez Es necesario Están esos creadores De contenido Que queman el contenido Del juego Para subir contenido Y tener contenido En el canal Y tenerlo bastante Activo Vamos a decirlo así Están los boludos Que queman el contenido Y que bueno Se quejan Porque no hay más Y bueno amigo Te arrullaste el juego En 10 horas Y bueno No te queda más nada Que hacer Y después están Los jugadores más casuales Que bueno Se dedican Le dedican al juego Un par de horas por día Una hora Dos horas Lo que sea Y me parece que The Division 2 Fue hecho más bien Para esas personas Uy ¿Qué pasó? No me mojé el pie ¿Qué onda? No boludo Ah puse los championes Mojado ahí Estoy descalzo Y pisé Ah pero soy bien Pelotudo Me mojé las medias La concha de la lora Entonces Y me parece que The Division 2 Es más para la gente casual La gente que lo juega Un par de horitas al día Esa gente tiene contenido Para rato Porque por ejemplo Entra algún día Dice Voy a entrar al The Division 2 Me voy a subir Un puesto a nivel 4 Y ahí se pasa un buen rato No sé Para subir un puesto a nivel 4 Que te llevará 10 minutitos No capaz que menos Depende Si las actividades Están todas ahí Cerquita Y eso Ponele Sí 10 minutos quizás Para limpiar el puesto Si ya estás solo Nivel 4 Creo que ahora son un poquito más fáciles Ponele que te lleve Otros 10 minutos 15 minutos Y ahí entre todo ese embole Quizás se te fueron 25 30 minutos O yo soy muy lento Para hacer los puestos a nivel 4 Pero no Más o menos te lleva eso ¿No? Después te pones a hacer una misión Depende de tu ritmo de juego Y esto y aquello Se te va un buen rato más Entonces esa persona Ponele Completó Una misión secundaria Un puesto a nivel 4 Y una misión principal O lo que sea En un día de juego Para él Entonces a ese ritmo El juego te va a durar un montón Porque tiene un montón De contenido el juego Tiene un montón de contenido PvE Entonces ese jugador Que tiene poco contacto Con el juego Nos va a ver a nosotros Decir Que el juego está mal en esto Que el juego le falta esto Que No sé Que tiene algún error O que el PvP está mal Entonces él va a decir ¿Qué dicen estos pelotudos? Si yo juego el juego Lo más bien Yo entro un ratito por día Y me parece todo perfecto ¿Entendés? Esa gente quizás Entra un ratito a la zona oscura Mata a alguien Mata a alguien O lo mata a alguien Y bueno Y ese fue el PvP Y me dice A mí el PvP me está Me parece normal Es normal que los jugadores Así No le parezca nada raro El juego Es como que yo ahora Es como yo que le estoy metiendo Horas a Tarkov Y a mí el juego me parece Excelente por todo Por donde lo mire Pero hay gente que miro Videos de ellos Que juegan muy bien Y que son Que juegan hace tiempazo Al Escape from Tarkov Y se quejan de ciertas cosas Y yo digo Man Si el juego está re bien Entonces es exactamente lo mismo Pero claro No voy a comentar Eh pelotudo Pero si el juego está lo más bien No te das cuenta Tarado No digas eso Porque el juego está lo más bien Sos un llorón Yo juego dos horas por día Y me parece perfecto Cuanto más horas le dediques a un juego Es más probable que te encuentres Algo que no funcione bien Entonces eso Es el mismo Es el mismo funcionamiento Para el Division 2 The Division 2 No logró hacer lo mismo Que el Division 1 Eh Que fue mantenernos Eh Juqueados al juego O sea Enganchados al juego Porque el Division 1 Vos los mirás Y tiene el supervivencia Tiene el Subsuelo Que son contenidos Que vos Lo jugás Lo rejugás Y enseguida Se empieza a volver repetitivo El subsuelo principalmente En supervivencia Fue siempre un modo Que me encantó Me gustó muchísimo En supervivencia Si fuera por mí Le hubiera metido Muchísimas más horas Pero No encontraba nunca jugadores Nunca encontraba jugadores Pasaba un buen rato En espera Para entrar a una partida Y si entraba a una partida No encontraba jugadores Entonces Es como que Ok No Te saca las ganas El subsuelo Yo lo jugué Bastante horas Le metí muchas horas Y eso que era un contenido Que vos Lo jugabas Varias veces Lo jugabas varias veces Y después ya Te ibas dando cuenta Que se iba volviendo repetitivo Que comenzabas a Hacer una y otra vez Los mismos objetivos Las mismas misiones Además que Las misiones de nivel 3 Creo que eran O de 3 fases Algo así Te llevaban bastante tiempo Te llevaban como 40 minutos Ponele media hora O algo así Pero estaban buenas Estaban buenas Eran disfrutables Después cuando pusieron Los cazadores Y eso O sea Es un contenido Que se quemaba Bastante rápido Pero a la vez Era rejugable Nosotros ahora Estamos tomando El de Division 1 Con el contenido Ya todo fuera Estamos hablando Del Division 1 Completo No los primeros meses Del Division Porque sabemos que Los primeros meses Del Division 1 Fueron bastante oscuros Hablando en sí Desde los primeros meses Aunque el juego Haya sido muy malo No lo dejábamos de jugar Le estábamos metiendo horas Y así mismo Después de haber estado Tantas horas En el Division 1 Yo tengo creo que 2500 horas O 2600 Después de haber Quemado todo el contenido Haberlo repetido mil veces Después de haber estado En la zona oscura Y haber conseguido Absolutamente todo No seguíamos metiendo A la zona oscura Seguíamos jugando Tanto en equipo Como en solitario Seguíamos metiéndonos Haciendo PvP Y era todo lo mismo Era exactamente lo mismo Entonces era como Bien llegamos al tope No tenemos más nada Que conseguir No tenemos más nada Que farmear Ahora nos dedicamos A hacer PvP Y se nos iban las horas Haciendo PvP No hacíamos otra cosa Que entrar Yo por ejemplo Estaba haciendo algo Estaba editando algún video Estaba subiendo algún video Y estaba deseando entrar Al The Division 1 Para hacer PvP ¿Me entendés? Cosa que con el Division 2 Nunca me pasó Entonces en The Division 2 Nosotros los jugadores Que nos dedicamos A subir contenido Y jugarle bastantes horas Ya al inicio Yo creo que tengo ¿Cuántas horitas tengo En The Division 2? Creo que tengo 700 Yo con esas horas En The Division 1 Estaba loco Por jugarlo Era impresionante Las ganas Y era video Todos los días Del The Division Y no tenía Obviamente tantas visitas Como ahora Tantas visitas No, tengo pocas visitas Pero digo No tenía tantas No tenía la misma cantidad Que ahora Uy, hablando de eso Es que Ah, me voy por las ramas Pero Hablando de eso El otro día Un muchacho me dice Que me iba del The Division Porque Por las visitas Y que Me burlaba De la gente Que me seguía Y Me quedé como What? ¿Qué me estás diciendo amigo? Yo siempre dejé claro Que a mí O sea Hay mucha gente Que le importa Obviamente Las visitas Para un canal Son importantes O sea Para cualquier tipo de canal Que sube cualquier tipo De contenido Las visitas Son importantes Pero hay gente Que le importa Demasiado Las visitas Más de lo que tendría Que importarte Y hace cualquier cosa Por visitas Yo, mira Sinceramente Si hubiera creado Un canal Para tener Muchas visitas Ganar mucha plata Bueno Más bien Como saqué un video Hace un tiempito Hablando de intereses De estar en una plataforma De subir videos Por intereses Yo si hubiera entrado A YouTube Con el fin de Ganar mucha plata Barra Visitas Nunca hubiera subido The Division Porque The Division Nunca pegó muy fuerte No fue un juego Que haya sido un boom Y que trajo mucha gente Y esto y aquello ¿Entendés? Yo siempre subo Lo que me gusta Y lo que me deja Me hace sentir cómodo Por eso No estoy subiendo Más de The Division Porque Me saturó Como mucha gente También Entonces Decir que me voy De The Division Porque Porque no tengo visitas Es un poco idiota Porque Ahora Tengo menos visitas Que subiendo The Division Ponerle subiendo Un video The Division Tenía 1500 2000 visitas Y de ahí para arriba En ciertos videos Hasta 30.000 Y ahora Tengo Tengo que ponerle Entre 600 Y 1300 visitas Pero bueno Claro Cada uno Piensa de la manera Que piensa Y bueno Pero bueno Hay mucha gente Que no está muy bien Enterada de las cosas Entonces Gente que muchas veces Habla sin saber Y viene a No a bardear Pero si no A decirte cosas Que parece que ellos Supieran más De lo que vos mismo Sabés ¿Me entendés? Cuando el canal es mío Y yo Tengo mis propios Objetivos Y esto y aquello Pero bueno Vamos a dejar ese tema Porque no me gustan Díos O sea No estoy metiendo líos Con nada Simplemente son opiniones O son No sé Maneras de verlo Pero no me gusta Porque la gente acá Se ofende La gente siempre se ofende Muy rápido Entonces Quizás digo algo fuera el lugar Y no les gusta O algo así Entonces prefiero evitar Esas conversaciones Y listo Porque no me gusta Tener problemas con nadie No me gustan los líos No me gustan Yo no tengo problemas Con absolutamente nadie La gente tiene Muchos problemas conmigo Principalmente cuando jugaba El Division Que me encontraban por ahí ¡Alui puto! No sé qué No sé cuánto ¡Hijoputa! Que te vamos a reventar ¡Ah! ¿Qué es esto y aquello? ¿Hola? ¿Te conozco? Por pura curiosidad El otro día Me puse a fijar En otros canales Que subían de Division Que son tipo referentes Del Division Wiz Marco Style Bueno ahora No sé Pero son los dos Como que Hablan de Division en inglés Y son los dos canales Que me suenan muchísimo Ellos tampoco suben más de Division Por lo que estuve viendo No han subido más de Division Después está Chris El español Que tampoco juega más de Division Que tiene La misma visión que tengo yo Sobre el de Division 2 Y bueno Está streameando ahora Battlegrounds Está jugando otras cositas Y estamos esperando El Call of Duty Y después hay un montón de gente Que conozco Que no está subiendo más de Division Sé que el juego tiene sus cosas Que están mal En ciertos aspectos Que el PvP No le llega a nadie Ah y otra cosa Que hablando del PvP Que no nos gusta esto Muchas veces viene gente Y dice Ah nos les gusta el PvP Porque ahora no son inmortales Como eran en el de Division 1 No sé qué En el de Division 1 Me cagaban a tiro Hijo de puta ¿Qué me hablás? Si en el de Division 1 También me reventaban Lo mismo que dije hace un ratito Hay mucha gente Que habla demasiado Pero bueno Eso siempre van a ver O sea Yo no estoy diciendo Que el juego sea malo En todos los aspectos No Para nada Al revés Si viene alguien Y me pregunta Que ya ha pasado ¿Anubis me recomendás El de Division 2? ¿Me recomendás comprarlo? O algo así Le digo sí Sí, obvio Porque el juego está muy bueno Tiene bastante contenido PvE Da para disfrutarlo Da para jugarle Meterle horas Pero claro No es un juego Que vos llegues a un tope Y te mantenga El juego te mantenga enganchado Quizás de aquí a un tiempo Lo logra Quizás de aquí a un tiempo Con el contenido extra Que vaya a salir O con arreglos que hagan Quizás el juego Te mantenga hookeado Como pasó con el de Division 1 Que simplemente te metías A hacer PvP Y te pasabas ahí Al menos nosotros Que nos gusta el PvP Entonces si alguien viene Y me pregunta ¿Vos me recomendás El de Division 2? Obviamente le voy a decir Que sí Porque es un juego Que está bueno Ya hablando un poquito más De horas y horas después Ahí ya vienen los problemas Entonces después de haber Hablado un par de cositas Estas personas ya deben Estar recontra cansadas De bailar ahí Pero no se me ocurrió Nada mejor Para poner de fondo Yo sé que parezco Un vagabundo también Eso lo tengo en cuenta ¿Qué más les puedo Les puedo comentar Que quería hablar hoy Que digo Voy a hacer un video Voy a hablar de esto Tal y tal y tal Pero después cuando lo empiezo A hablar Me olvido Soy malísimo Creo que si el juego Tuviera un buen PvP Yo lo seguiría jugando Yo lo seguiría jugando Sin duda Que fue lo que pasó Con el Division 1 Entonces bien Este video era simplemente Para hablar un ratito Espero que no haya quedado aburrido Es viernes Está lloviendo Estoy tomando un vino En una taza de cappuccino Entonces Digo Tengo ganas de hablar un ratito Con los muchachos Y no sé Y actualizar un poquito El tema de Division Siempre hay gente Que dice Anubis Volvé al Division 1 Aunque sea O volvé O volvé al Division 2 Obviamente hay más canales Por ahí Al cual te puedes ir Y bueno Ver contenido del Division 2 Pero obviamente Hay gente Que estaba acá Por For Fun Y bueno Yo que se me da cositas No tener ganas De jugar al juego Y bueno O sea No digo decepcionar Pero Había gente Que estaba acá Por el Division 2 Obviamente Tenés todo el derecho De retirarte del canal Si no querés estar más suscrito Bueno Creo que básicamente Se va a quedar ahí Me hubiera encantado Hacer esto en stream Hubiera sido muy bueno Pienso hacer stream Todos los días Cuando pueda hacer stream Stream diario Yo que se 4 o 5 horitas de stream Siempre tuve la intriga De cuánta gente Me podría mirar en un stream Todos los días Ponele Yo estimo entre 30 Y 45 personas Uh Creo que me fui a carajo Pero estimo eso Entre 30 y 45 personas Jugando The Division Esa sería una muy buena Empezar a jugar The Division Cuando pueda streamer Que no falta mucho Faltan unos meses Otra vez Muchísimas gracias Por todo el apoyo De siempre Les agradezco muchísimo Quiero ya Terminar Este video Me va a quedar larguísimo Perdón Es todo hablado Creo que era necesario Necesitaba hablar un poquito Sobre el The Division Y ya voy a salir de acá Directo a editarlo Porque son las Son las 1 y 10 de la mañana Espero que hayan pasado Un ratito agradable Que no se hayan aburrido Principalmente Y estaría bueno Que hayan coincidido En alguna cosita conmigo Y si no Si no es así No pasa nada No todos pensamos igual No todos tenemos La misma manera de pensar La misma forma de pensar Y eso es lo que hace Interesante a las personas No se preocupen Que si alguien No piensa igual a ustedes O si ustedes No piensan igual a alguien Que da lo mismo Tienen pensamiento diferente No se agarren a las piñas Por favor Siempre hay que respetar Y siempre es bueno Siempre es bueno Tener a alguien al lado Que piense diferente Porque se puede aprender Y esa persona puede aprender De vos No se que tiene esto que ver Con lo que estábamos hablando antes Hay gente que piensa De manera diferente Y bueno Te ataca por no pensar igual Las opiniones son opiniones Si yo estoy opinando esto De un juego Y vos tenés una opinión diferente El juego no va a cambiar Dependiendo de la opinión De los dos Es bueno aprender uno del otro Explicás por qué pensás De esa manera Y esa persona te explica Por qué piensa de esa manera Y sería interesante ¿Me entendés? Compartir perspectivas Y de ahí puede salir Una buena conversación Muchas gracias Por todo el apoyo de siempre Si estás acá por The Division Te pido disculpas Por no subirlo Es que No tengo ganas De subir The Division Prefiero decirlo A que decir No, es que pasa esto Pasa aquello Y por eso no he subido el juego No, simplemente no tengo ganas De jugarlo Entonces Bueno, muchísimas gracias Un abrazo gigante para todos Les agradezco muchísimo Todo el apoyo que me han dado Y principalmente Si están acá En este preciso momento Les agradezco un montón Por haber llegado hasta acá Un abrazo grande Y nos estamos viendo En otro video Adiós